Buenos días Rodolfo, siempre un gusto saludarte a tus órdenes. Igualmente Roy, bueno pues revisamos tu gráfica de la encuesta que publicaste el día 16 de noviembre y observamos que del 19 de abril que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador un nivel de acuerdo ciudadano del 64.8 a la publicación que haces el día de hoy que es 16 de noviembre, te refieres al 16 de noviembre, ya trae 57.5 puntos o nivel de aprobación. Esto es, en números claros y precisos, 7.3 puntos perdidos en 7 meses de medición. Roy Campos, ¿qué atribuyes esta caída en el nivel de acuerdo del ciudadano? A ver, mira, la respuesta rápida es desgaste de gobierno. O sea, no porque no puedes mantener tanta expectativa. Hay que recordar y hacer un poco la historia. López Obrador llega, más que por una propuesta de gobierno, por unos muy malos, ineficientes y corruptos gobiernos anteriores. En pocas palabras, lo único que tuvo que hacer López Obrador es mostrar a los gobiernos anteriores. Y eso lo hace llegar con una expectativa de cambio impresionante. La primera etapa lo logra. Estos cambios simbólicos que llamamos nosotros simbólicos, nos referimos a no impactan en la vida del ciudadano, pero le muestran cambio. Cierro los pinos, vuelo a un avión comercial, quito gastos excesivos, desaparición del fuero. Son gastos, son medidas simbólicas. Lo hacen subir hasta 67, 67 medio puntos. Muy bien evaluado. Va. Y empiezan los desgastes cuando empiezan a aparecer inseguridad. Empieza a aparecer Minatitlán, Uruapan. Se recupera poco a poco con castigo a los corruptos. El caso de Juan Collado, Rosario Robles, etc. Tiene ligera recuperación. Llega a 65 y nuevamente aparecen casos de inseguridad. Culiacán, Sonora, Evo Morales, la última o caso. De manera que tú mencionas siete puntos de caída. Yo te lo diría más grave. Seis puntos en el último mes. Es decir, en el último mes sí hay un desclome. Incluso a ti como informador. En el último mes, ¿en qué temas hemos estado? Todos son negativos para López Obrador. No hemos hablado en el último mes de sus programas sociales, que son los que le dan. No hemos hablado de castigo a los corruptos del sexenio anterior, que son los que le dan. Hemos hablado de polarización, de inseguridad, de un asilo que está, digamos, mal logrado. Aunque yo estoy de acuerdo con el asilo, pero creo que se hizo mal. No, pero bueno, eso ya la historia nos lo dirá. Pero el caso es que en el último mes López Obrador ha perdido totalmente el control de la agenda. Esto es muy importante lo que comenta Roy Campos. López Obrador ha perdido el control de la agenda durante 11 meses y 11 meses tuvo el control de la agenda. Ya la perdió. Sí, digamos que desde la mitad de octubre, cuando pasó lo de Culiacán, no supo cómo salir, se le veía enojado. Incluso tuvo un momento, una mañanera de un enfrentamiento con la prensa, una conferencia que terminó muy ríspida, que tuvieron que ofrecer disculpas al siguiente día. Es decir, perdieron el control y aunque hoy, desde hace días, vemos a López Obrador tratando de retomar el control, por ejemplo, le pregunta de inseguridad y te lo manda para otro lado, trata de no hablar de eso. Si tú me apuras, yo creo que López Obrador solo quisiera estar hablando del 20 de noviembre, del desfile, del festejo. Y yo creo que, mira, un punto importante, un día importante para López Obrador va a ser el primero de diciembre. Ese día, que cae en domingo, por cierto, va a ser para López Obrador su nueva fiesta, la que vivió el primero de julio. Un zócalo lleno, un informe hacia su urgente y tratar de nuevamente retomar la agenda y terminar el año diciembre, terminar este año, controlando la agenda él. Pero de aquí al día primero de diciembre, pues va a batallar. Son diez días en donde lo va a seguir el tema de la inseguridad, el tema de Evo, más lo que se acumule. Lo de derechos humanos, fíjate, hemos hablado de nombramientos, de todo lo que no le conviene a López Obrador. Sí, en este caso el presidente ya ha mostrado, como bien lo dice Roy Campos, una desesperación. Y me refiero, por ejemplo, el día de ayer, cuando dice, qué flojera, cuando le preguntan sobre la carta que le manda el poeta Javier Sicilia, demandándole que cumpla, bueno, que le meta fondos a ese cheque en blanco, porque en la carta, en la misiva que le manda Javier Sicilia al presidente López Obrador, le dice que no ha cumplido con su promesa de acabar o de apagar la inseguridad, y le dice, nos entregaste un cheque en blanco que no tiene fondos. Le preguntan si se va a reunir, porque le convoca a Javier Sicilia, al presidente, a reunirse, y le dice que no tiene tiempo, cuando ocho días atrás, o diez días atrás, se había reunido con un beisbolista, y dice, qué flojera, el presidente tiene otras ocupaciones. Mira, está poniendo un buen ejemplo. López Obrador está tratando de retomar la agenda. Una reunión con Sicilia automáticamente lo regresa a la agenda de la inseguridad. Sí. No, entonces es automáticamente, los reflectores nacionales e internacionales se van al tema de inseguridad y lo regresan al tema LeBarón. Entonces López Obrador no lo ve como, no es que no me quiera reunir con alguien, es, qué flojera que me quieran regresar a la agenda que yo no quiero tomar. Sí, y aprovecha para irse nuevamente contra los medios FIBIS y de la derecha y conservadores, que dicen, me van a tomar de tiro al blanco. Sí, de punching bag, pero es que si yo estuviera trabajando con López Obrador, también le hubiera dicho por qué lo recibes a él. Él debe estar pidiendo, a ver, formalmente, incluso hasta podría decirte que estoy de acuerdo en que no lo reciba. Formalmente, Sicilia es un ciudadano, o sea, es un ciudadano, ¿no? Es líder de un movimiento para un ciudadano. Él manda una carta, que tiene todo el derecho, y le dice al Estado mexicano, recíbeme porque te quiero decir algo, al Estado mexicano. Pero no tendría por qué tener una atención especial del presidente, sino del Estado mexicano. Y entonces el presidente dice, sí, cómo no, a ver si se reúne con la Secretaría de Gobernación o con Alejandro Encinas, el Estado mexicano los está recibiendo. En ese, a ver, Ruy Campos, en esa parte coincido. El tema es que él se imbrinca en el tema de Sicilia cuando está en campaña, lo utiliza para darle sinergia a su movimiento, y cuando ya no le sirve, lo desecha. Sí, 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 a ver, de hecho, en la mañana de hoy, precisamente, una reportera le pregunta, que si no se ha reunido con la familia LeBarón, que sí son víctimas, porque sí se reunió con las víctimas en Ayotzinapa, y no se reúne con las víctimas de lo de la familia LeBarón. Sí. No, ahí sí, por ejemplo, y entonces López Obrador hasta se ríe y dice, ahí sí, jugando con Sicilia, no, ahí sí, ahí sí informaríamos más cosas. Porque sí, formalmente, mira, López Obrador no se ha reunido con las víctimas de ninguno de los casos escandalosos de inseguridad. No, Minatitlán, en aquella matanza en una cantina, en un bar, Euroapan, tampoco, Sinaloa, también hubo deudos, ahí hubo muertes civiles. Nuevo Laredo, que acaba, Ciudad Juárez, que hubo 15 quemados. Muertos. Muertos. Sí, no, o sea, no se ha reunido, López Obrador no es su estilo, ¿no? Y entonces lo de Sicilia, sí es muy lógico, la respuesta correcta sería, no se quiso reunir sabiendo que volvía a la agenda que él no domina. Él no domina la agenda, hay agendas que él no domina, la de inmigración y la de seguridad. Hay una en donde ha aprendido, ¿sabes?, que tampoco era buena al principio, que es la economía, porque la economía no va bien, pero él ya aprendió a desviarla a la microeconomía, ¿no? Y entonces dice, crecimiento, sí, pero veamos el valor del dólar, la inflación, el empleo, producción petrolera, entonces empieza a mencionar datos buenos y domina esos datos, ¿no? Pero en inseguridad no hay forma de salir bien, no hay ningún gobierno, ninguno, del nivel que sea, donde salga bien librado con el tema de inseguridad. Sí, por donde le busque sale mal. Roy Campos, cuando el presidente dice que va a desaparecer a los ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial, y luego vemos una postura diferente cuando le entrega escoltas a Evo Morales, camionetas blindadas, y admite que el Estado Mayor ya no existe, pero sí existe en nómina. Es decir, bueno, los señores ya están en el ejército, están allá, pero no son el Estado Mayor. Finalmente, pues es una mentira que no se le ha cobrado demoscópicamente, es decir, no le bajó ningún punto, no le arrancaron ninguna pluma a ese gallito. Oye, no, sí le afecta, sí le ha afectado. Tú tienes el dato del 16 de noviembre, pero ya hoy 19, ha seguido bajando, ya está en 57.3, y es Evo Morales. Evo Morales. Mira, lo de Evo Morales, ¿cómo funciona? El asilo, el asilo Evo Morales, no es visto mal. Pero el contexto del asilo, mandarle un avión, ponerle camionetas blindadas, ponerle guarura y hospedarlo en casas elegantes, si es incongruencia con su dicho, y esa incongruencia le ha costado. Entonces, a ver, ¿de qué sirve quitar pensión a expresidentes si mantengo a expresidentes de Bolivia? ¿De qué sirve no usar guaruras y usar guaruras para darle? Y entonces el ciudadano dice, a ver, aprobé que te quitaras guaruras, pero yo estoy indefenso y estás defendiendo a alguien. Y entonces sí hay como incongruencia entre el dicho y el hecho, que le ha costado a López Obrador, no el asilo en sí, sino el contexto del asilo. El concepto del asilo es medianamente aceptado, también te voy a decir por qué, Roy. La frontera del sur de México, Chiapas, con los migrantes africanos, senegaleses, bueno, pues el tratamiento ha sido de gases y toletazos, de bloquearles el transcurso, el camino hacia la frontera norte, sin embargo, llega Evo Morales y lo tratamos como si fuera un rockstar. Sí, 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 mira, yo personalmente, yo personalmente apruebo que se le ha dado asilo, apruebo. También tenemos que ver, hoy sabemos por las redes sociales y por los ciudadanos reporteros, cómo se trata a un asilado. Hace años, Calderón asiló a Zelaya, el presidente que expulsaron de Honduras. ¿Tenemos alguna información sobre la forma en que fue tratado Zelaya? No, ninguna. No, pero hoy sí sabemos todo a detalle, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hoy sí nos enteramos de que a un asilado se le trata de alguna manera con algodones. Y entonces, lo de Evo Morales es, ¿tiene guaruras? Sí. ¿Está en peligro de muerte? Yo creo que sí. Yo creo que sí está en peligro de muerte. Merece tanto trato bueno, a lo mejor no tanto, ¿no? O sea, el tener camionetas blindadas, incluso el estar haciendo declaraciones como está haciendo, podría ser sujeto a perder su condición de asilado o de refugiado. Pero esos son temas que no me corresponden a mí. El chiste es que en términos de aprobación, sí le ha costado a López Obrador el tema de Evo Morales. ¿Y en tu pronóstico es que va a recuperarse sensiblemente en esta fiesta cívica del primero de diciembre? Mira, mi pronóstico, más que pronóstico, mi sensación es que va a dejar de caer porque... ¿Qué sigue de aquí al resto del año? ¿Qué sigue? Las posadas, pura fiesta. Pura fiesta, 20 de noviembre, el 12 de diciembre, aumento del salario mínimo, aguinaldos, posadas, navidades. Entonces, si no ocurren cosas como... y toco madera para que no ocurran, todo va a ser un ambiente más positivo y eso lo va a hacer mejorar. Así es, sí. Le vienen buenos tiempos, le soplan buenos vientos. Pues como todo diciembre, digamos, como todo diciembre. Como todo diciembre para cualquier mandatario. Así es. De acuerdo. Roy Campos, pues agradecerte que seas tan gentil con nosotros de darnos tus puntos de vista y explicarnos, ayudarle al auditorio a entender las razones del por qué la caída en la aprobación del presidente. Dos agendas no maneja, lo dices, y le han costado. Migración e inseguridad. Así es. Y él ha perdido, en este momento ha perdido la agenda. Y él, esa es la nota, Roy Campos, esa es la nota. López Obrador ha perdido el control de la agenda. Así es. Por lo menos en el último mes, él no lo tiene. Él no la tiene. Así es. Roy Campos, eres muy gentil, te mando un abrazo. Hasta luego, Rodolfo. Hasta luego. Hasta luego. Buen día para Roy Campos. ¡Gracias!